que nadie está por encima de la ley. No como mera herramienta para impedir una prescripción, sino porque jurídicamente es lo que corresponde. Hace difícil que efectivamente en uno o dos años el proceso esté terminando. En directo con Coronel Y la defensa del señor expresidente Álvaro Uribe también podría pedir la prescripción la preclusión como lo pidió la fiscalía en un momento. ¿Cabe esa posibilidad jurídica? La posibilidad jurídica existe pero yo no creo que eso vaya a... Bueno, digamos que en el campo de la búsqueda de la prescripción, pues es una es una opción a sabiendas de que no va a resolverles, pero le da el tiempo adicional. es una especie de remember cancino. Pero yo creo que el tema el tema de las de lo complejo del transcurso y desarrollo del proceso hace difícil que efectivamente en uno o dos años el proceso esté terminando. Por eso además se debe contemplar la posibilidad no solamente por impedir la prescripción el planteamiento de los nexos y los vínculos estrechos que tiene este proceso con los crímenes de lesa humanidad. No como mera herramienta para impedir una prescripción sino porque jurídicamente es lo que corresponde. Bueno, doctores sé que ustedes están cansados este ha sido un día grande les voy a pedir que contesten cuatro y solo cuatro preguntas y a las personas que entren a participar en esto les pido brevedad y consideración con el tiempo de los doctores del Río y Villalba que tan amablemente han aceptado explicarnos las complejidades de este proceso y de lo que sigue cómo estamos como en una especie de máquina del tiempo y hoy estamos en el mismo día en que el señor expresidente Álvaro Uribe renunció al Senado para apartarse de la jurisdicción de la competencia de la Corte Suprema. Vamos entonces con la primera persona que quiero. Don Andrés Felipe Reyes breve por favor. Muchas gracias por darme la oportunidad Daniel, Miguel de Río, Reynaldo los admiro demasiado y bueno va a ser muy breve. Doctor Miguel y Doctor Reynaldo yo tengo la fe de que este caso pueda llegar a fallarse de que se agoten todas las instancias procesales de que se haya agotado la etapa preparatoria la etapa de juicio todo en caso de que se dé la posibilidad de que el juez ya tenga el caso en el despacho para fallar existe la posibilidad y los suficientes argumentos para que el juez le dé prelación a este proceso para que pues en un término de tiempo pues no se agote como el término para fallar y la acción penal existe argumentos suficientes para que el juez le dé prelación a este proceso al ser de interés nacional para que un fallo lo más rápido suficiente y sea célebre sí esa es una muy buena pregunta y yo y obviamente los funcionarios judiciales tienen la potestad de darle prioridad a un proceso primero de carácter nacional de interés público y cuando sientan como tercer elemento que está muy cerca la prescripción de la acción penal en esos casos los jueces lo que hacen es es mueven las otras diligencias y le dan a estas ciertas prioridades obviamente hay procesos que uno advierte dentro del litigio que se llaman compreso es decir que hay personas privadas de la libertad y tienen entonces priorizados esos expedientes pero al igual que esos casos los eventos en los cuales estamos enfrentando un caso de trascendencia nacional y que esté a portas de la prescripción pues todos los funcionarios judiciales le dan prelación y seguramente este caso no será la excepción Andrés Felipe muchas gracias Andrés Felipe vamos con otra persona don Jonathan Restrepo lo escuchan los doctores Villalba y Del Rio bueno muchísimas gracias por el espacio se escucha bien sí señor recuerde que la brevedad es todo esta noche porque queremos dejarlos descansar claro entiendo de verdad muchas gracias por el espacio lo admiro mucho igual al señor Miguel y a don Reynaldo mi pregunta es para los dos los dos posibilidades que dijeron para el caso uno era que se haga la conexión con los con los crímenes de lesa humanidad y el otro pues las cuentas que hace el señor Reynaldo si lo es posible y se puede hacer las dos maniobras para que el caso pues se prolongue y se pueda llegar a feliz término o no lo es tan viable que se pueda conseguir estas dos la conexión o el cálculo del tiempo para aplazar las diligencias doctor Villano si bueno yo considero que que mi postura no es que contradiga los términos que establece el código el código la ley penal pues lo que yo estoy diciendo es que este caso es sui generis porque hubo cambio de sistema porque se equipararon esas diligencias más tardíamente porque comenzaron a contar los términos para la fiscalía desde ahí y por eso también sostengo que es desde ese momento que debe comenzar a contar el término prescriptivo pero como lo dijo Miguel Ángel y tiene toda la razón será la jueza de la república designada la que tome la decisión cuando llegue el momento de discutir eso pero antes de esa discusión pero con esa discusión perdón también viene el tema de la del vínculo y la conexidad que tiene este proceso con los crímenes de lesa humanidad como ya lo explicamos para no alargarnos y de que efectivamente la jueza llegue a considerar con los argumentos que aleguemos en la respectiva audiencia que ese vínculo es estrecho y que existe y en caso de que la jueza acepte esos argumentos pues ya no podría haber prescripción por tratarse crímenes de lesa humanidad que va a pasar pues eso es lo que lo que podemos es una incertidumbre pero pero consideramos que los argumentos que hemos presentado las víctimas en las diferentes instancias han tenido muchísima habilidades han sido absolutamente serios fundados y hasta el punto que estamos ya en esta fase vamos con la penúltima pregunta quien quien la hace don Gilbert Cuaresma don Gilbert cómo está por favor lo saludamos con la con la petición de que sea lo más breve posible buenas noches cómo están todos felicitaciones por el programa y por la labor en el tema judicial penal pues más que una pregunta es algo que me tiene preocupado a mí por la amenaza que el hermano del expresidente Uribe le hizo a un periodista por publicar una investigación que pues según lo que él relata venía desde hace tiempo y que pues ha pasado de agache y pues todo mundo sabe el peligro que representa tanto Santiago Uribe como Álvaro Uribe Vélez y ni los medios de comunicación ni los políticos pues que pueden darle eco a esto lo han tenido pues digamos como descuidado y no más que que preguntar sobre la decisión que hoy emite la fiscalía de llevar a juicio al expresidente Uribe es esa preocupación de que estas personas pues están digamos como con una especie de patente de curso para poder hacer y deshacer dentro de Colombia pues Gilbert mire yo pienso que hoy más que nunca la justicia ha demostrado que nadie está por encima de la ley y que una construcción probatoria rigurosa bien estructurada y seria puede llevar a la investigación a cualquier individuo que haya transgredido una el ejercicio de la acción penal entonces yo lo que pienso es que hoy más que nunca por parte de este esta bancada de representación de víctimas que lo que ha buscado es precisamente que a través de la rigurosidad enfrente el poder punitivo de la fiscalía general de la nación en un primer caso tratando de buscar la precaución de álvaro uribe vélez y hoy finalmente radicando un escrito de acusación creo que el mensaje fundamental del día de hoy es que nadie está por pues vamos con la última pregunta muchísimas gracias don Gilbert vamos con la última pregunta don José desde donde se comunica y le ruego mucha brevedad para poder agradecerle a los doctores Villalba y del río toda la ayuda de hoy pues buenas noches para todos y me comunico desde Cali Daniel ¿cómo está usted? muy bien señor atento pues la pregunta es muy sencilla y bueno ya se habló de la conexión que puede existir entre este caso y con otros casos que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad y los falsos positivos ¿cómo ha pasado en otras circunstancias parecidas? en el pasado claramente hemos visto que testigos claves dentro de esos procesos por razones desconocidas han terminado asesinados entonces dicho lo anterior me gustaría saber ustedes qué quieren hacer o qué piensan hacer para proteger la vida de los testigos claves por los cuales finalmente la fiscalía tomó la decisión correcta de imputar o de llevar a imputación al señor Uribe Vélez yo quiero yo quiero agregar algo a a esta pregunta de don José si un testigo por ejemplo fuera asesinado y no se presentara a declarar en el juicio pues por por su muerte ¿qué efectos podría tener eso sobre el proceso? la pregunta es para los dos y es la última que les hacemos Reinaldo dale pues obviamente hay que todos en este proceso hemos estado amenazados el don Reinaldo Iván Cepeda Eduardo Montalegre Perdomo y este representante de víctimas todos hemos sido víctimas de amenazas todos los sujetos procesales los testigos han hemos tenido asesinatos de personas relacionadas con este proceso hay testigos amenazados y creo que el gran reto de la administración de justicia es defenderlos a cada uno de ellos ahora sobre la pregunta de qué pasaría si un testigo es asesinado en materia penal digamos que cuando eso ocurra pues serán tomadas las declaraciones que ellos de manera primigenia o anteriormente hayan dado con el propósito de que a través de una prueba de referencia puedan incorporarse esas declaraciones en el juicio obviamente que el poder o la valoración o el poder suasorio de la prueba disminuye pero sería la única alternativa que esperemos no ocurra y ese es el gran reto de la administración de justicia de defender tanto a los sujetos procesales a los especiales intervinientes como los testigos del caso yo diría como dice Miguel Anel que efectivamente todos hemos sido víctimas de amenazas especialmente en determinados momentos del desarrollo procesal como cuando se decidió por ejemplo la medida de aseguramiento de detención preventiva contra el expresidente Álvaro Uribe ahí aumentan las amenazas pero además de eso las declaraciones mismas del propio procesado y quiero decir que en el caso del senador Iván Cepeda todas esas amenazas persecuciones ataques difamaciones se encuentran en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está debidamente enterada de la situación y en relación a la vida de los testigos pues siempre reclamamos nosotros al Estado todas las garantías para su vida nosotros no queremos que la gente se muera por la voluntad de otros no que puedan rendir sus testimonios y frente a los procesados que puedan responder frente a la justicia la vida de todos los sujetos procesales que participan en un proceso es muy importante entonces estamos contra todo tipo de amenazas contra cualquiera sean los sujetos procesales que que esas amenazas se produzcan pues ahora bien la historia muestra que precisamente son los testigos que refieren hechos de la mayor gravedad los que más peligro corren y los que más han llevado consecuencias nefastas e incluso letales sí señor muchísimas gracias a los doctores reinando villalba y miguel ángel del río por su participación en esto cuando hablan de testigos muertos recuerdo que cuando la corte suprema de justicia de la época la sala penal compulsó copias para que fuera investigado el señor expresidente al balunibe pidió encarecidamente proteger la vida de dos testigos carlos enrique areisa y juan guillermo monsalve carlos enrique areisa fue asesinado y este fue el tweet que publicó el señor expresidente albalo uribe cuando se cometió su asesinato carlos era un bandido murió en su lego areisa es un buen muerto si no que lo diga cepeda lo ejecutaron los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera delictiva lo esperaron fríos y pacientes hasta que con y ahí sigue muchísimas gracias hoy es un día importante en el proceso es un proceso en el que se ha buscado la aplicación de justicia largamente y la aplicación de justicia pasa porque haya un juicio que determine si el señor expresidente uribe es inocente o es responsable de estas conductas pero que lo determine un juicio y no que esté sometido a las trampas a las no hablemos de trampas a las estrategias dilatorias que ha que ha que ha sufrido este proceso hasta ahora un último mensaje doctor Villalba no pues nosotros esperamos precisamente que el que el que el proceso pueda avanzar con la mayor celeridad posible para que efectivamente la justicia tenga la oportunidad de pronunciarse de manera definitiva a través de una sentencia y valga la ocasión que esperamos que se respete la integridad de todas las personas que participan en este proceso testigos sujetos procesales intervinientes porque la historia ha demostrado incluso en este proceso que las amenazas han estado a la orden del día la última palabra esta noche la tiene el doctor Miguel Ángel del Río con quien cerramos este encuentro muy edificante en cuanto a la explicación del proceso doctor del Río Daniel y doctor Rinaldo nadie está por encima de la ley muchísimas gracias la ley nadie está por encima de la justicia ni de la justicia así es con seguridad tendremos que seguir hablando de este caso que del que nos hemos ocupado por varios años ya muchísimas gracias a todos y volveremos a vernos muy pronto gracias